En un proceso creativo y personal, Ana Sofía, estudiante de la Universidad Iteso, mostró su obra titulada Abordar el silencio en el lobby de la Universidad de Guadalajara. Consiste en un bordado de 2 metros por 60 centímetros que evoca narrar el silencio de la diversidad sexual. La joven describe su obra desde el silencio neuronal, en el que las palabras guardadas por años afecta el interior de las personas LGBT, TTIQ+. El crearla en silencio son palabras que yo me guardé por mí misma. ¿Las guardaste por ser de las cobradoras? Sí, o sea, por silencio, por dolor, por todos estos dolores también, más que nada de salud mental y todo eso que guardas por el silencio, por dolores que tienes como personales, y las fui bordando lentamente hasta que se convirtió como una carta como atorada, como si el silencio quisiera explotar. La Universidad de Guadalajara inauguró la muestra artística SER por segundo año consecutivo en el lobby de la Rectoría General para reconocer a la diversidad sexual a través de las, los y les artistas universitarios de la UDG y del ITESO. En el acto inaugural, la jefa de la Unidad para la Igualdad, Erika Loyo, mostró su preocupación por los comentarios negativos que se genera en las redes sociales en torno a la diversidad sexual. De verdad, sí espanta un poco lo que se colocan en esos comentarios y es un símbolo de que el trabajo que tenemos que hacer como personas universitarias es inmenso, es todavía titánico y no vamos a cesar en ello, no vamos a cesar hasta que la enseñanza pueda ser incluyente, inclusiva, respetuosa en todos los sentidos y en todas nuestras visiones. Entonces, no vamos a cesar hasta que nuestra enseñanza también pueda salirse de criterios heteronormados, como ha sido heteronormada toda la vida de la sociedad. Actualmente en la UDG se realiza una consulta interna en la red universitaria para conocer la situación general de la comunidad en torno a la diversidad sexual. Los resultados serán incorporados a los planes y programas educativos de igualdad y de inclusión. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.